Bueno, el proyecto que hemos presentado con el bloque de la Unión Cívica Radical tiene que ver con declarar el 24 de mayo como el Día de la Creación de la Escuela de Arte Popular. ¿Qué se busca? De alguna manera se busca garantizar la educación cultural de los niños, jóvenes y adultos como un derecho, pensando que en ese intercambio de saberes entre lo popular y lo académico se pueda encontrar o se fluya el gran proyecto de extensión que la Universidad de las Artes de Río Negro viene llevando adelante a partir de que se conformó como una universidad y también la firma de los convenios con la Secretaría de Cultura y los distintos municipios de la provincia.